Aquí estamos en Riverhead Ford. Recuerda, esta es la Black Widow, esta es la F-150, esta es de gasolina, es sumamente fuerte, es una máquina con mucha fuerza, con muchos poderes, puedes venir a verla, ven aquí que te vamos a estar esperando, hablamos español y queremos mostrarte esta belleza. Esta es un lujo por dentro, pero es fuerte, es dinámica, es todo lo que puedes necesitar para alar, para cargar todo lo que te haga falta. Así es que ven acá, ven a Riverhead Ford, te esperamos, esta es una Black Widow, una viuda negra, pero muy buscada y definitivamente lo que andas buscando. Te esperamos aquí en Riverhead Ford. ¡Suscríbete al canal!